Madres de familia de la Escuela Rafael Herrera que se encuentran en el Centro Histórico de la Capital aseguran que deben de tener una tolerancia por parte de la Secretaría de Educación Pública para que los niños entren 10 minutos más tarde. Esto por el frío y porque en esa escuela se han notado algunas actitudes que no les convencen a las madres de familia, incluso han sido agredidas. Mire, por ejemplo, yo tengo a mi niño en la Escuela Rafael Herrera. Yo en lo particular he hablado con la directora para que sea un poco más flexible de que en ese tiempo invernal los niños entran a las 8.05, les da tolerancia a 5 minutos más pero que sean un poco más flexibles de que entren de perdido a las 8.10 porque a esa hora de las 8 de la mañana hay mucho tráfico por la normal. Nosotros por ese lado vivimos, ¿verdad? Ya de cuenta que ahí en la normal hay mucho tráfico y en la anexa. Entonces viene uno en los medios de transporte y es una aglomeración ahí que a veces por ese lapso pierde uno ahí varios minutos para llegar exactamente a las 8.05, que es la tolerancia. Yo le pido a la SEP un comunicado de que por favor hablen con la directora de la escuela y con todos los directores de las escuelas que entran en ese horario de las 8 de la mañana para que sean más flexibles con los niños a que entren a las 8.10. Una tolerancia de otros 5 minutos es 8 días, ¿verdad? Yo pienso que ya 8 días ya es buen término para trasladarse de la casa a la escuela y que le haga su personal que sea más amable porque la encargada de la puerta es muy intolerante y es una persona hasta grosera. A mí me ha agredido físicamente en una ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!